Ah, y en el coche. En el coche hay dos cosas que todos los conductores hemos hecho. La primera, sacarnos los mocos. En cuanto que pillas una recta un poco larga o un semáforo en rojo. Y la segunda, insultar. Como por ejemplo cuando llega el típico gurrianto que te adelanta por la derecha. O cuando ves al mítico conductor que no pone los intermitentes. Más corto que el pitorro de un botijo. Pero ponlo, tonto el culo, que está ahí. Ponlo, que no es difícil. Es más simple que el mecanismo de un botijo. ¿Más simple que el mecanismo de un botijo? ¿Acaso el mecanismo de un botijo es tan simple como poner un intermitente? El calor. El intenso calor. La mejor forma de evitarlo. Hidratándose. Pero, ¿cómo nos refrescamos con tanto sol? Así es imposible mantener el agua fría. Bueno, a no ser que en vez de una botella de agua tengamos un botijo. El botijo mantiene el agua fría aunque esté al sol. Pero, ¿cómo lo hace? Lo más importante de un botijo es que esté hecho de barro. O lo que es lo mismo, de un material poroso. De esta manera, el botijo es capaz de hacer algo similar a sudar. Eso explica que debajo de todos los botijos siempre haya un plato. Llenemos nuestro botijo con una cantidad considerable de agua. No debemos olvidar que todos los átomos están en continuo movimiento. El agua del interior del botijo no iba a ser menos. Así, debido a su pared porosa, puede fácilmente atravesarla y fuera cambia de estado. Pasa de estado líquido a vapor de agua, que se disuelve rápidamente en el ambiente. Para este cambio de estado, es necesaria energía, que la conseguirá de las moléculas cercanas. Pero, ¿qué ocurre si en el exterior hace demasiado calor? Si en el exterior hay mucha temperatura, el agua está más gustosa de salir y evaporarse. Podemos incluso quedarnos sin agua. No, pero no es tampoco así de simple. Porque el botijo no enfría igual en todos los lugares de España. Eso es debido a la humedad relativa en el ambiente. La humedad relativa en el ambiente hace referencia a la cantidad de agua que hay disuelta en el aire. Imaginemos que nuestro querido amigo se encuentra en Cuenca, plena manchuela de Castilla. Cuenca se denomina comúnmente como clima seco. Supongamos una temperatura de 24 grados y humedad relativa del 41%. En estas condiciones, con el botijo lleno de agua del grifo, el agua podría enfriarse hasta los 15 grados centígrados. Pero si nos vamos junto al mar, a Valencia por ejemplo, con la misma temperatura de 24 grados y humedad del 67%, solo podríamos llegar a 20 grados centígrados en el interior de nuestro botijo. La humedad relativa es mayor en las ciudades con costa o con muchas lluvias o ríos, por lo que un botijo enfriará más en Albacete que en Almería, por ejemplo. Al haber más cantidad de agua afuera, más humedad relativa, el agua prefiere quedarse dentro. Y si hay poco agua afuera y encima hace mucho calor, el agua se ve muy favorecida a salir. Esto en realidad ocurre porque el agua del interior del botijo intenta llegar a un equilibrio con el agua que hay en el exterior. Por eso se produce una especie de sudoración alrededor del botijo. Y todo es gracias a su superficie porosa. Ampliemos la vista. Abramos nuestra mente. Ahora que conocemos el mecanismo de un botijo, podemos extrapolarlo a cosas más grandes, a la vida real. Por ejemplo, si creamos canastas de barro gigantes e introducimos dentro de ellas alimentos frescos, podemos hacer que se mantengan en buen estado. ¿Se imaginan tener una especie de nevera en mitad de la sabana? Efectivamente, el botijo nos puede ayudar bastante a mejorar nuestras vidas, aunque hasta ahora todos lo desconocíamos. Ah, y recuerda que si te ofrecen pintar o barnizar un botijo por muy bonito y esperpéntico que quede, no lo hagas, porque no podrá funcionar, no podrá sudar. Y ya sabes que cada vez que te digan que eres más simple que el mecanismo de un botijo, que no te depriman, porque de simple tiene poco.